este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hipergoli les ofrecemos las últimas tendencias en decoración que para esta ocasión fusionan opciones ultra modernas en una composición de blancos negros y transparencias empezamos por las lámparas cuya altura oscilan entre 50 y 62 centímetros confeccionadas en cristal con estructuras de buen efecto visual platinadas con esferas y facetadas con pantallas muy artesanales si nos detenemos en los candelabros destacamos la misma línea de diseño que refleja dedicación y esmero los objetos decorativos ostentan cerámica artística y las formas de frutas acaparan nuestra cámara opciones lisas o combinadas con otros materiales son tendencia esta temporada para lucir en carpetas o caminos de mesa y también en cuencos de la misma textura en imágenes las últimas tendencias en portarretratos con delicados marcos de perlas extras y metal moldeado con delicadas formas un portarretratos es siempre un buen regalo en el que reposa una foto que merece ser recordada redondos cuadrados ovalados y rectangulares son muy buenas alternativas finalmente nos detenemos en los muebles de roble de lustre oscuro que toman forma de mesas ratonas de arrimo y también de prácticos dresuares le recordamos que continúa las 12 cuotas con ahora 12 y si es titular de tarjeta nevada tres cuotas todos los días